¿Qué pasa con los cultivos agrícolas en la provincia de Córdoba? ¿Qué pasa con los cultivos agrícolas en la provincia de Córdoba? ¿Qué pasa con los cultivos agrícolas en la provincia de Córdoba? ¿Qué pasa con los cultivos agrícolas en la provincia de Córdoba? ¿Qué pasa con los cultivos agrícolas en la provincia de Córdoba? ¿Cómo evoluciona la cuestión climática para ver si estos números que hoy están en las estadísticas se traducen en los monitores de las cosechadoras y le generan a Córdoba y a los productores un buen resultado económico?